¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar a usted un fenómeno que involucra a una buena parte de la especie humana y que tiene muy interesados a biólogos, expertos en la teoría de la evolución, médicos y otros expertos. Usted sabe seguramente y esto nos lo han referendado las autoridades de salud de todo el mundo en los últimos meses como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que la temperatura normal de un humano sano, la temperatura interna de un humano adulto sano es de 37 grados centígrados. Y bueno, usted se pone un termómetro de la manera apropiada. Hay varios tipos de termómetros y cada termómetro se usa de una manera diferente y estos termómetros normalmente sí dan una temperatura de alrededor de 37 grados centígrados. Hay gente que tiene una temperatura ligeramente mayor y gente que tiene una temperatura ligeramente menor. De hecho, a lo largo del día la temperatura puede variar en un cuarto de grado centígrado, medio grado centígrado. Incluso cuando hace usted un ejercicio muy extremo y está usted en un ambiente muy caliente, la temperatura de su cuerpo puede llegar a variar hasta en un grado centígrado. Esto es muy importante para usted y para mí porque las reacciones químicas de las que depende la vida, como prácticamente todas las reacciones químicas, sea en el mundo de la vida o en el mundo inorgánico, dependen de la temperatura. Probablemente usted hizo el experimento en la secundaria en el que toma usted alguna reacción química. Hay varias reacciones químicas simples que se pueden utilizar para hacer este experimento. Vaya incluso a disolver una pastilla efervescente en agua. Es una reacción química físico-química muy sencilla. Usted puede detectar un cambio notable en la velocidad con la que sucede una reacción química a distintas temperaturas. Simplemente cambia usted la temperatura del agua y es muy claro que el ritmo con el que se disuelve esa pastilla efervescente cambia rápidamente. En reacciones químicas comunes la velocidad de reacción no crece con la temperatura siempre. Si usted toma agua fría y en esa agua fría disuelve dos sustancias que van a reaccionar a cero grados centígrados, el ritmo de la reacción a lo mejor es muy bajo. Si usted va subiendo la temperatura del agua, el ritmo de la reacción acelera, pero llega un momento en el que alcanza usted un punto máximo y si sigue subiendo la temperatura, el ritmo de estas reacciones comienza a disminuir. Esto es especialmente notable con las moléculas que integran a una célula viva. Muchas reacciones químicas cruciales para la vida tienen una temperatura ideal y si se sale usted un poco de esa temperatura ideal, el ritmo de esas reacciones cambia drásticamente. Si todas las reacciones de la célula o la mayoría de ellas operan mejor a una temperatura de alrededor de 37 grados centígrados y son muy sensibles a la temperatura, basta con variar en un grado centígrado la temperatura para que cambie notablemente el comportamiento global de ese ser vivo. Basta con que nos suba en un miserable grado centígrado la temperatura interna de nuestro cuerpo para que nos sintamos muy, pero muy mal. Tener una fiebre de 38 grados centígrados puede involucrar escalofríos, debilidad, dolores musculares, incluso puede tener efectos psicológicos, sobre todo si no sabe usted que tiene fiebre. Puede sentirse deprimido, cansado, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que esto es consecuencia del proceso evolutivo. Si usted se pone a estudiar a todos los seres vivos complejos, por ejemplo a todos los vertebrados, va a encontrar que muchos de ellos, por ejemplo los peces, los anfibios, tienen una temperatura corporal que depende del ambiente. Si los peces están en agua fría, la temperatura interna de los cuerpos de los peces es baja. Esto sucede incluso en el caso de peces que viven en aguas gélidas, por ejemplo cerca de los polos. El metabolismo completo de estos organismos está adaptado a esas circunstancias. Las moléculas orgánicas que realizan funciones cruciales para la vida y que son esencialmente idénticas en todos los seres vivos, operan de una manera diferente en esos organismos. Hay pequeños cambios que fueron producidos a lo largo de millones de años por la evolución que hacen que esos organismos puedan sobrevivir y ser activos a baja temperatura. Si los lleva usted a agua caliente, estos animales se empiezan a comportar de una manera torpe porque las reacciones moleculares de su cuerpo no están ajustadas por la evolución para funcionar a temperaturas altas. Y pasa lo opuesto con especies tropicales. Los peces tropicales comienzan a portarse de una manera muy torpe si los lleva usted a agua fría. Los peces, los anfibios y en un grado ligeramente menor los reptiles dependen en buena medida de la temperatura ambiente para poder funcionar bien. Eso lo sabe cualquier chamaco que le gusta agarrar lagartigas como a su servidor de chavo. Obviamente me gustaba agarrar cualquier bicho que pudiera tener a la mano. Y es especialmente fácil atrapar, es especialmente fácil atrapar ranas o atrapar lagartijas temprano por la mañana, sobre todo si la mañana es muy fría. La temperatura interna de estos animales es baja y no pueden responder apropiadamente a la presencia de una persona que pretende atraparlas. Como consecuencia de eso, estos animales apenas se pueden mover y usted los puede agarrar con toda tranquilidad. No puede usted intentar hacer lo mismo durante el día. El animalito se le escapa de las manos muy fácilmente. Bueno, resulta que como consecuencia de este fenómeno, a lo largo de millones de años, cada grupo de organismos se fue adaptando a vivir en ambientes diferentes. Es difícil que usted encuentre lagartijas en los polos y es difícil que encuentre ciertos tipos de peces en aguas tropicales. Sin embargo, hay dos grupos generales de organismos para los cuales esto no es cierto. La gran mayoría de los vertebrados son poiquilotermos, es decir, son organismos que no pueden controlar la temperatura de sus cuerpos. Existen dos grupos de organismos dentro del gran mundo de los vertebrados, que son las aves y los reptiles, que pueden mantener una temperatura interna constante en la mayoría de las circunstancias. Estos organismos, los poiquilotermos, digo, los homeotermos, pueden vivir mejor en muchos ambientes diferentes. Eso es lo que en su momento le dio una enorme ventaja evolutiva a los mamíferos sobre los reptiles. Todavía no sabemos exactamente en qué condiciones, pero lo cierto es que la posibilidad de poder funcionar bien en ambientes fríos y cálidos porque el cuerpo sabe cómo enfrentar esos cambios en la temperatura ambiental y mantener funcionando el cuerpo, mantener la temperatura interna del cuerpo en un nivel óptimo es esa habilidad molecular. Es lo que permitió que las aves y los mamíferos conquistaran el mundo después de la desaparición de los dinosaurios. Por cierto, hay evidencia que sugiere que los dinosaurios eran parcialmente homeotermos, que medio podían controlar la temperatura de sus cuerpos. Bueno, para hacerle corta la historia, resulta que creíamos que esto era un hecho inamovible, que la temperatura interna de nuestros cuerpos debería ser absolutamente constante y resulta desde hace ya varios años que varios investigadores creen detectar una disminución sistemática, muy ligera pero sistemática, en la temperatura promedio de la gente en todo el mundo. Esto suena raro, ¿no? Pero el hecho es que varios estudios diferentes, utilizando técnicas diferentes, han detectado esto a partir de registros históricos, pero también hay estudios que se han realizado a lo largo de varios años en grandes grupos de población con los mismos termómetros. De esta manera, usted puede eliminar la posibilidad de que, bueno, a lo mejor la calibración de los termómetros del pasado era diferente a la calibración de los termómetros de ahora y por eso tiene usted una lectura que aparentemente es más baja. Si los termómetros del pasado estaban calibrados de una manera diferente, pues eso podría explicar por qué en la actualidad que calibramos mejor los termómetros detectamos una temperatura supuestamente inferior. Seguimos detectando la misma temperatura, solo que ahora la medimos mejor. Esa es la idea, pero resulta que no. Si usted sigue algunos estudios, estos se han realizado a lo largo de varios años con los mismos termómetros sobre grupos grandes de población y se ha encontrado que efectivamente la temperatura promedio de miles de adultos, tomada por ejemplo en el Reino Unido y en otros países del mundo, está disminuyendo suavemente. ¿Por qué? Esto tiene un montón de vericuetos. Si entendemos por qué está disminuyendo, vamos a poder entender mejor el proceso evolutivo. Acuérdese que lo que le acabo de decir, que la temperatura promedio del cuerpo humano, bueno, y de los mamíferos y de las aves, que son los dos grupos de organismos homeotermos más importantes que hay en el mundo, pues es lo que les permitió una ventaja evolutiva importante. El entender cómo funciona ese fenómeno es crucial para entender por qué somos los organismos dominantes del planeta, en pocas palabras. Y obviamente cualquier variación en este aspecto podría tener consecuencias positivas o negativas para nuestro metabolismo general. El que esté disminuyendo suavemente la temperatura del cuerpo humano en promedio en la población humana es bueno o malo. Hay un montón de estudios realizados en el Reino Unido, en Estados Unidos, incluso en gente que vive en la Amazona Boliviana, en grupos humanos que se han mantenido prácticamente libres del contacto con la civilización moderna. Ahorita les voy a explicar por qué es importante esto. Hay por ahí un estudio hecho en el 2017 entre 35.000 adultos en el Reino Unido que encontró que la temperatura promedio es como casi medio grado centígrado menor en la gente de Inglaterra que los 37 grados centígrados que se supone es la temperatura ideal para el cuerpo humano que es la temperatura promedio. Hay otro estudio hecho en el 2019 en estadounidenses, en California, también involucró a varios miles de personas y el promedio es incluso un poco menor, un poquito menos de 36.5 grados centígrados que está pasando. Bueno, entre los argumentos hay uno interesante. ¿Qué tal si está pasando lo siguiente? Esta cifra de 37 grados centígrados que todos conocemos es consecuencia de estudios que fueron realizados mayormente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, justo cuando estábamos empezando a aplicar los principios de lo que ahora llamamos antisepsia. A principios del siglo XX apenas empezábamos a tener algunas vacunas, no existían los antibióticos y existían miles de circunstancias que podían producir pequeñas infecciones en un adulto mayor y el adulto muchas veces ni cuenta se daba. Problemas en los dientes cortadas, en las manos, agentes infecciosos respiratorios para los cuales no se tenía vacuna como la gripe, etc. Es probable que fuera normal que la gente en aquella época estuviera frecuentemente infectada con infecciones muy leves, que el sistema inmune estuviera actuando activamente contra esas infecciones y como consecuencia de eso el cuerpo estaba siempre reaccionando ante la presencia de invasores. Acuérdese que la respuesta inflamatoria del cuerpo humano, lo que se llama la respuesta innata del sistema inmune, involucra, entre otras cosas, la fiebre. Acuérdese de lo que hemos platicado, el sistema inmune, el que nos protege contra infecciones, tiene dos partes, la parte innata y la parte adaptativa. La parte innata es la que viene con nosotros de fábrica, incluye una serie de moléculas que hay en la sangre que comienzan a cambiar de estructura cuando algunas células de nuestro cuerpo comienzan a ser atacadas por algún agente infeccioso, el que sea. No importa de qué se trate, cualquier cosa que comience a atacar al cuerpo humano dispara una serie de reacciones moleculares que entre otras cosas hacen que suba un poquito la temperatura y que se generen otros elementos de lo que colectivamente se llama reacción de inflamación. Si usted está continuamente infectado, continuamente tiene esta pequeña reacción de inflamación que involucra, entre otras cosas, un poco de fiebre. Si le toman la temperatura a millones de personas en esas circunstancias, obtiene usted una temperatura promedio de 37 grados centígrados. Empieza el siglo XX, vienen las vacunas, vienen los antibióticos, viene un nuevo entendimiento de cómo se debe vivir bien con limpieza. Aparecen líquidos de limpieza, aparecen prácticas en la casa, en los lugares de trabajo, etcétera, que reducen la exposición a agentes infecciosos. Las vacunas nos protegen contra cada vez más microorganismos y están los antibióticos. El resultado, la gente se está infectando menos y eso hace que se reduzca esa reacción de inflamación generalizada en millones de personas y si les vuelve a tomar la temperatura, la temperatura será menor. La temperatura que deberíamos tener cuando estamos completamente en las infecciones. Esa es la explicación que le gustaba más a varios investigadores. Solo que se ha encontrado el mismo fenómeno, por ejemplo, en un grupo de personas, los Simani, que viven en Bolivia, en la Amazona Boliviana y que prácticamente no han tenido contacto con la civilización desde que sabemos de su existencia. El contacto ha sido mínimo. Y resulta que esta gente que no usa antibióticos, que prácticamente no acepta vacunas, etcétera, etcétera, también está experimentando una reducción en la temperatura corporal. no tan grande como la que parece detectarse en los Estados Unidos o en Inglaterra, pero también la temperatura es inferior a los 37 grados centígrados. ¿Qué está pasando? No sabemos. Es probable que tenga que ver incluso con el uso de ropa porque los Simani sí están utilizando ropa occidental. Acuérdese que la colección de reacciones químicas que hay en nuestro cuerpo y que es la manifestación química de la vida, estas reacciones químicas que si se detienen ya no sabemos cómo volver a echar a andar. generan calor y nuestro cuerpo tiene una serie de mecanismos de regulación que hacen, entre otras cosas, que el metabolismo se acelere cuando sentimos frío. Eso genera calor interno que contrarresta a la pérdida de calor hacia el exterior. Si usted empieza a utilizar ropa cuando hace frío y se la quita cuando hace calor, su cuerpo en promedio tiene que trabajar menos para mantener la misma temperatura. En lugar de que sea el cuerpo el que genera más calor para mantener una temperatura corporal constante, eso hace que aumente la temperatura interna del cuerpo para que el promedio de temperatura entre la piel y el interior sea lo ideal. si usted no usa ropa su metabolismo se acelera por momentos y el calor interno aumenta. Si usted empieza a usar ropa el cuerpo tiene que trabajar menos. El metabolismo básico de una persona que lleva tiempo utilizando ropa en las circunstancias apropiadas debería ser más bajo de acuerdo con esta teoría. ¿Están cómodos los científicos con esta explicación? No. Suena razonable pero suena demasiado vaga como para poder explicar por qué en personas de todo el mundo se encuentra este fenómeno. está bajando la temperatura promedio de la especie humana. Muy poquito pero está bajando y esto se observa en gente de todas partes del mundo. Solamente hay un detalle adicional con el que lo vamos a dejar a usted al final de esta cápsula. Este fenómeno es especialmente notable en personas que viven en zonas tropicales. Es menos notable en la gente que vive en zonas templadas es decir al norte del trópico de cáncer o al sur del trópico de capricornio. Por lo demás afecta toda la especie humana. ¿Tiene usted alguna explicación? Si la respuesta es no no se preocupe está usted en la mejor de las compañías. Es uno de tantos pequeños y grandes fenómenos del mundo que requieren de una explicación y ¿sabe qué es lo que pasa con este tipo de fenómenos? Suele suceder que estos fenómenos que parecen menores que parece que no son importantes cuando les encontramos una explicación de pronto esa explicación puede resultar enormemente útil a nivel práctico. Si llegamos a encontrar la explicación para esto podríamos entender mejor el funcionamiento de la maquinaria metabólica humana y muchos de los grandes males de salud que hay en este momento en el mundo tienen que ver con un mal funcionamiento de la maquinaria metabólica. Hay dos elementos fundamentales de nuestro cuerpo que nos gustaría entender mejor y de ese entendimiento depende mejorar mucho la salud de la colectividad humana. Uno es el metabolismo definitivamente. es decir, cómo funciona el proceso de procesar la energía de los alimentos entre otras cosas. Muchas enfermedades metabólicas como la diabetes muchos problemas sistémicos de salud es decir, que afectan a todo el cuerpo como puede ser la hipertensión y otras cosas más de alguna manera tienen que ver con el metabolismo eso es más o menos claro. Solo que como no entendemos bien el metabolismo no entendemos cómo es la relación con la hipertensión por ejemplo y no la podemos curar definitivamente podemos tratarla pero no curarla. El otro gran asunto que tenemos que entender cómo funciona bien a fondo para poder protegernos de enfermedades como COVID-19 en forma efectiva y para poder evitar enfermedades autoinmunes que ahora son muy comunes es desde luego el funcionamiento del sistema inmune. Si llegamos a dominar el funcionamiento a entender a fondo el funcionamiento del sistema inmune y del metabolismo básico de nuestro cuerpo vamos a poder quitarnos de encima un montón de problemas que reducen mucho la calidad de vida de millones de personas. Estas pequeñas observaciones que la temperatura promedio de la especie humana ha disminuido un poco en las últimas décadas pocas décadas podría parecer insignificante pero podría dar claves cruciales para el bienestar futuro de todos nosotros. Así que si tiene usted una explicación por allí que pueda funcionar propóngala. Gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enriqueganem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enriqueganem gracias